¿Se logró esclarecer totalmente el robo de correa de los 98 cerdos, Marcioni? Sí, sí, fuimos al hallazgo de la totalidad de los cerdos que habían sido sustraídos y como si también las herramientas que había sacado del campo del señor Bellabarba. Bellabarba, así es. Marcioni, bueno, cuénteme detalles, por favor. ¿Hasta dónde sabíamos había aparecido abandonado el tractor, los dos acoplados? Usted me contó que había unos 10 cerdos muertos alrededor de los acoplados. ¿Cómo siguió todo? Bueno, la investigación siguió a raíz de pistas que nosotros veníamos manejando y bueno, esto dio el resultado positivo que obtuvimos el día de ayer, en la hora de la tarde. Con el hallazgo de lo que les mencioné anteriormente y la detención de una persona. ¿Un detenido? Ah, sí, es una persona masculina, mayor de edad. Bien. ¿Alguna relación laboral que tuvo con los Bellabarba? No, no, no. El personal no, para nada. Igualmente se continuó con la investigación. Claro, porque dijo que eran 6 los que entraron al campo. ¿Es verdad esto? Estamos, 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 está todo en el estatal de investigación, aguanto por ahí. No sería muy, muy conveniente tampoco ahondar en detalles. Claro. ¿Este detenido, a dónde lo apresaron, jefe? El detenido fue, la persona fue detenida en la localidad de Carcaraña. En Carcaraña. Tiene, digamos, ¿qué sería? ¿Un productor? ¿Un supermercadista? Esta persona tiene un trabajo fijo, pero sí, es una persona que no sería de tan bajos recursos económicos. Escúcheme, ¿y dónde estaban? ¿A dónde? ¿Cómo? Sí, 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 está bien, está, entiendo, pero bueno, a ver si podemos saber un poquito más. ¿Dónde estaban los cerdos, Marcioni? Los cerdos estaban en un campo, en un campo ubicado en el límite con la localidad de San Jerónimo Sur. En el lugar era, también se hallaban varios cerdos, que era producto de, de, de estas personas. Claro. Se creaban en el lugar, se creaban en el lugar sumido. Es un lugar donde se creaban y se engordaban cerdos también. Claro. Ah, tipo filot. Sí, sí, por decirle tipo filot. Una cosa así. Este hombre, digamos, llevó los cerdos. Sí, el campo es, ¿cómo? Que llevó los cerdos allí para, para el engorde. Que no era, que no era, digamos, como que alquila un lugar para que los cerdos engorden, ¿puede ser? Sí, el lugar, el lugar era, era propio, no, 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 no. Ah, propio de él. Pero entonces es productor. Pero entonces es productor el detenido. Es un familiar. Familiar. Bueno. Bárbaro. Y usted dice que a su vez se recuperaron algunas otras herramientas. Además de lo que había mencionado el productor del tractor y los dos acoplados. Se recuperaron. La víctima había olvidado. Pero bueno, no, no, no fue nombrado. Está bien. Y luego no, no vio, no reconocieron como propio. ¿Cuántos cerdos quedaron? Porque usted me había dicho que había algunos muertos. ¿Cuántos quedaron al final? ¿Cuántos se recuperaron? Se recuperaron 84 cerdos. 84. Marción, y una cosa más. Sí. ¿Puede haber sido falsa la versión del peón que habló de seis personas? No, no, no. No. No es que ha sido falsa. Son hipótesis que uno por eso han hecho bastante complicado. Hay que estar en ese momento donde personas que extrañan a la mayoría entran en horas de la noche en la vivienda. Y es una situación muy fea y complicada. No hay que tomarlo por eso. Por ese lado tampoco. Bien. ¿Y qué dice este detenido de quienes colaboraron con él para perpetrar este robo? ¿No dio declaración? Y es que está toda la etapa de investigación. Investigación. ¿Quién tiene la causa aquí? ¿El juez Esbala? El doctor Esbala. El juez de intrusiones. Esta es la autoridad de Cañada. Bien. El doctor Esbala y el doctor Fuster. Sí, el secretario Fuster. Bueno, estos cerdos ya fueron restituidos a su dueño. Sí, fueron restituidos a su propietario. Bien. ¿Y el detenido dónde fue alojado, Marcioni? Fue alojado en la Unión Regional 10. Aquí en la Unión Regional 10. ¿Qué edad tiene el detenido? La mayor edad. 21 años. ¿21 años? 21 años. Joven. Bueno. Gracias, Marcioni, por los detalles, por lo que nos ha podido contar de todo este operativo que terminó entonces de manera exitosa un detenido. Veremos ahora qué pasa con el resto de los delincuentes. Recupero de 84 cerdos y otras herramientas que habían sido robados de este campo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.